Nunca fuiste una ilusión, no me veía junto a ti Nunca me viste a implorar, no fuiste nada para mí Me dio igualmente marcha, no me hiciste más salir No sanaste mi dolor, nunca me acuerdo de ti Nunca me acuerdo de ti No vas a volver a ser en mí Y decir adiós, será tan fácil No vas a volver a ser en mí No vas a volver a ser en mí No vas a volver a ser en mí